Aspuma Generaleña entrenó este jueves en el estadio municipal la sede del compromiso del próximo sábado del partido de vuelta contra Jicaral en los cuartos de final de la liga de ascenso. Será la única práctica que realicen en esta cancha, situación que poco preocupa al técnico Edgar Carvajal. Acá solamente hoy, tenemos el colectivo hoy nada más, mañana no estamos acá, nos la prestaron para hoy, pero para nosotros quisiéramos más por supuesto, pero ya ser el colectivo acá ya es ganancia. Esta situación no es nueva para Carvajal y sus muchachos, quienes pocas veces pueden practicar en la cancha donde reciben a sus rivales. Donde jugamos, generalmente jugamos en el polideportivo y ahí nunca entrenamos ni hacemos colectivo. Acá tenemos la ventaja de haber tenido el colectivo hoy para afianzar más la idea que tenemos del manejo que hay que darle al partido. Lo que sí tiene ocupado al entrenador es recuperar piezas para el choque del sábado. Estamos ahí recuperando a unos jugadores que esperemos que estén para el partido y creo que va a ser completamente diferente a lo que fue el partido de allá. Aspuma recibe a Jicaral con desventaja de un gol este sábado 28 de abril a las 6 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón.